Zoraida Hernández y Luis Almelda participaron de la Feria de Economía Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Organizada por la Vicerrectoría de Acción Social, Zoraida aprovechó el espacio para ofrecer sus productos de medicina natural y Don Luis expuso al público la línea de productos de la cooperativa llamada COOPESCA, conformada en su mayoría por mujeres emprendedoras. Venimos muy temprano, por ahí a las 4 de la mañana o tal vez antes, no recuerdo, porque tenemos que hacer un viaje largo, buscar carro y todo eso y jalar las cajas. El conocimiento mío es ancestral, desde muy pequeña mi abuelo, mi mamá y mis abuelos, todos ellos los enseñaron a todos a trabajar, a conocer las plantas. Vendo los extractos de plantas medicinales en variedad, champú, jabones, cremas, pomadas, aceites. Nosotros somos una cooperativa de 14 mujeres, solamente somos 3 hombres, y trabajamos con los productos alimenticios funcionales, que esta tarde devolverle a la mesa del costarricense los valores nutricionales de la comida que se ha perdido en la industrialización. Ahorita le estamos dando valor agregado al producto agrícola local de San Isidro, que es el tomate. Esta es la novena edición de la Feria de Economía Solidaria, que tiene como objetivo exponer el talento costarricense y contribuir con el crecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas. Empezamos al inicio con una feria organizada desde el TCU, coordinando con otras organizaciones y otras instituciones, y poco a poco hemos ido ampliando, ¿verdad?, tanto quienes se involucran con pequeños proyectos, con pequeños aportes, como también la cantidad de personas que participan. También practicamos la economía social solidaria desde el comercio justo, aquí en esta relación directa productor y consumidor, con precios justos establecidos por las personas productoras. El evento se llevó a cabo en el pretil de la sede de Rodrigo Facio. Al ser este un lugar muy concurrido, muchas personas visitaron los stands y adquirieron productos. Este fue el caso de la joven Sofía Rodríguez. Todo me ha llamado la atención, es muy interesante ver cosas tan distintas, porque normalmente en un supermercado uno no ve este tipo de cosas, sino lo normal, galletas, todos, pero aquí como son cosas producidas, acá, y obviamente también los precios varían mucho, porque es mucho más barato. Por ejemplo, estaba en el aceite de coco, acá es muchísimo más barato que comprarlo en línea o en algún supermercado que cuesta mucho conseguirlo también. Me parece súper bueno, porque son personas que normalmente no tienen el espacio para lograr hacer sus ventas, por ejemplo en un supermercado como ya antes, y le dan la oportunidad de que puedan ofrecer sus productos. En la feria participaron más de 80 productores provenientes de diferentes regiones del país.